A través de redes sociales, personas ajenas a los servidores de la Nación ofrecen asesoramiento e información sobre los programas federales, como es el caso del programa de Tandas del Bienestar. Al respecto, Joel Alejandro Maldonado, coordinador de Servidores de la Nación en Ciudad Fernández, dijo que esta información podría tratarse de una estafa y dijo que únicamente los centros integradores del Bienestar son los autorizados para brindar información sobre el programa. Exhortó a la población a mantenerse alerta para no caer en alguna estafa o robo de información. Por ahí ha habido algunas publicaciones de créditos a la palabra en Facebook, pero queremos recomendarle a la gente que mejor se dirija a los centros integradores, ya que a veces mucha información es para estafar a la gente o robarle información. Así se les recomienda a todos mejor acudir a los centros integradores. Ahorita estamos aquí en la unidad deportiva de Ciudad Fernández, en el refugio. Ya el domingo se inaugura el día Totonilco y el día lunes se inaugura en Ojo de Agua de Solana. Todos van a trabajar de lunes a viernes de nueve a tres de la tarde para cualquier persona que quiera acudir allí a pedir información y pueda acudir allí en el transcurso de Ciudad Fernández. Tenemos allí una página donde también la gente, si no puede acudir a los centros integradores, puede mandarnos un mensaje a la página, se llama Servidores de la Nación de Ciudad Fernández. Ahí con gusto les podemos responder todas sus dudas, todas sus preguntas. Igual ahí subimos las entregas que nosotros hacemos, igual todo el trabajo que realizamos en comunidades. Los centros integradores en sí es de todos los programas que trae el gobierno a México, desde adulto mayor, personas con discapacidad, becas Benito Juárez, todos esos programas son los que estamos trabajando y la gente puede acudir a pedir información, a registrarse para ver cómo va el proceso de su solicitud. Se está planeando que sean puntos estratégicos para que la gente ya no se tenga que mover mucho de su lugar de origen y así ya no tengan que trasladarse hasta la cabecera municipal y ya así se ahorren lo del pasaje, se ahorren lo de la avenida hasta acá.